Dejamos el deporte tuerca, vamos a hablar de balomano, la selección chilena tiene todavía posibilidades matemáticas para acceder a la lucha por el título en el Mundial de Alemania y Dinamarca. Pese a la derrota ante Noruega, Chile tiene que jugar sus chances ante Arabia Saudita, pero necesita algo más que una victoria. Así nos cuenta Sergio Ramírez en la siguiente nota. La selección chilena de balomano busca hacer historia. El equipo dirigido por Mateo Garralda enfrentará a Arabia Saudita, con la ilusión de avanzar de ronda en el Mundial de Alemania y Dinamarca 2019. Los nacionales han disputado un complejo Grupo C, y por su buen rendimiento, llegan con opciones de clasificar en su último partido. Todo comenzó ante Dinamarca, dueño de casa. La roja del balomano realizó una gran presentación, pero no bastó para detener el poderío de los campeones olímpicos, que se quedaron con el partido por 39 a 16. Era hora de enfrentar a Austria, en un duelo clave. Los nacionales, guiados por el buen juego de los hermanos Volchmann y del portero Felipe Barrientos, ganaron el partido por 32 a 24, logrando su segundo triunfo en una cita mundialista. Blanco así es el presente, nada negro para Chile, extraordinario, 24 a 32, se saluda Garralda con Johansson, dos grandes del handball, otra vez lo ha hecho. Túnez aparecía en el horizonte de la selección chilena, una potencia africana en un partido determinante. Los pupiros de Garralda batallaron, pero el partido quedó para sus rivales por 36 a 30. Mateo Garralda decidió dar descanso a sus principales figuras ante Noruega. Los chilenos sufrieron el poderío de los vicecampeones del mundo y recibieron su derrota más abultada por 41 a 20. Un viejo conocido asoma en el camino de la roja del balomano, Arabia Saudita. El cuadro asiático se impuso por 26 a 25 en el pasado Mundial de Francia 2017. Una derrota que a la postre le impidió a Chile avanzar a octavos de final de la competencia. Ahora, en Dinamarca y Alemania, el cuadro nacional necesitará una gesta heroica para clasificar. Vencer a Arabia por amplia ventaja, idealmente al menos por 20 goles y que Austria pueda derrotar a Túnez. Este jueves, ante Arabia Saudita, la roja del balomano buscará una hazaña que los instale de manera histórica en octavos de final del Mundial de Balomano. Así están las chances planteadas. Si no, Chile podría caer a la lucha por lugares secundarios y, por supuesto, también la opción de caer a la de lugares aún inferiores. Pero lo cierto es que esta selección chilena logró un triunfo importante ante Austria. Los partidos estadounidenses generalmente son bastante apretados. Quizás no saque la diferencia, pero un triunfo de poder quedar en el grupo inmediatamente inferior sería un gran avance para el grupo de Mateo Garralda.